Hola Youtube, mi video voy a llamar que mañana aman un saludo en el Kiko, y también España Mal, son la pregunta y ya, dejadme abajo en los comentarios por favor Youtube, por favor, tu me like, su que pasura tu que chico, tu pequeño Youtube tu que creas bueno Youtube, te veo mañana bye